Vamos a escuchar a la señora Francisca Guaybometa y a la señora Concepción Gáez Ramírez. Ellos o estas damas alegan desaparición forzada en el 90. Las víctimas corresponden a Zatipo Río Chari y el presunto perpetrador son miembros del ejército peruano. La institución que respalda el resumen del testimonio es la Comisión Equiscopal de Acción Social C. Señora Francisca Guaybometa, en nombre de la Comisión de la Verdad, les damos la bienvenida y les expresamos nuestro agradecimiento por su decisión de prestar testimonio en esta audiencia pública, reconociendo lo que eso significa como un esfuerzo de recordar con dolor, lo cual compromete nuestro respeto. Les invitamos a hacer uso de la palabra declarándoles de antemano que nuestra presencia aquí como Comisión de la Verdad significa no solamente ese respeto a su dolor que ya hemos manifestado, sino también nuestra disposición de compartir ese dolor y de expresarles nuestra solidaridad. Gracias, les invito a hacer uso de la palabra. Bueno, voy a levantarlo. Muy bueno. Canal N. En vivo. Y desaparecido en 1990. Y como esposo, era buen trabajador y como padre, como padre, era cariñoso para sus hijos. O sea, no hacía faltar nada y le quería mucho a ellos. Incluso ha educado en capital, todo a ellos. Y con la gente, ir a caritativo, le ayudaba a unos a otros. Y antes que llegara el sendero, vivíamos bien. Y nos hemos llegado a Río Chárez en 1977. Y en 1978 ya nos hemos solicitado terreno. Y ahí ya teníamos terreno, trabajamos, tanto en nuestra chacra. Y en negocio, todo teníamos, teníamos carro, teníamos tienda, todo. Para mi esposo, no era domingo ni feria, todo, trabajaba. Y así, y cuando llegó el sendero, era una vida horrible. Que ellos nos obligaban a colaborar. Y todos nosotros nos hemos colaborado dentro de esa comunidad. Y teníamos miedo. Y no dormíamos en campo. Y a mi esposo, le obligaban a llevar víveres con su carro. Cuando no quiso llevar, nunca se lo mató. Incluso a unos vecinos, por no colaborar. Por no colaborar y la mataron. Y por eso teníamos miedo. Y todo lo que nos pidía ellos y nos colaboramos. Y el hecho que se ha desaparecido es el 28 de abril, 1990. Y esa mañana, ellos, la comunidad, dijeron que como era mi esposo agente municipal, le dijeron que él, que vaya patrulla al río Tirudiaria. Entonces, yo no quiso que vaya porque teníamos que ir para Satipo ese día a traer mercadería. Y entonces, a mí no me hizo caso. Y mi esposo, discutimos, me empujó adentro, me cerró y se fue. Y me dijo, al cerrar, que yo voy a regresar a las 10 de la mañana. Y nunca, nunca más no regresó. Yo estaba esperando, esperando, nada, no regresó. Y llegó los ejércitos a las 2 de la tarde. Y me preguntó dónde estaba mi esposo. Y mi esposo se ha ido a hacer patrulla a Tirudiaria. Ah, si no, qué bien que se ha ido a hacer patrulla. Y a mí, yo estaba con mi hijito, con él, más nos ha llevado al parque. Y ahí nos, no sé, nos trajo el suelo. Y de ahí, mi hijo lo ha visto a su papá. Ahí estaba mi papá y se ha ido gritando. Y uno de los militares la agarró y estaba llorando mi hijo. Y yo también levanté, ¿por qué están llevando a mi esposo? Y uno de ellos me dijo, no levantes señora, porque tu esposo nos está acompañando, ahorita regresa. Y de ahí, de miedo, me meteré en el suelo. Y estaba casi una hora. Y después, cuando se fueron, levantaron todos. Nos levantamos todos y ellos se fueron. Y yo levanté con dos señoras más. Y ese día han desaparecido nueve. De los nueve, dos señoras y yo, son tres, hemos seguido hasta cierta parte. Pero de ahí nos ha amenazado y nosotros nos hemos regresado. Entré a mi casa, estaba abierta. Pero ellos, los militares, habían llevado llave de mi carro, mis cosas, mi dinero, y llave de mi casa. Y yo me quedé sin nada. Y ahora nosotros, para que arranca mi carro, estoy buscando. No había chofer, aunque sea el contacto directo. Pero no, nadie lo quería. Entonces, ya os colegio, al día siguiente, acá con la señora nos hemos ido en busca a él, porque a ellos sabían que iba a pasar tipo. El día 29, ya nos hemos ido. Hemos llegado a la base militar. Pero ahí todos nos han llegado. Que nos ha dicho que él no existe, no ha llegado. Con ese nombre no está. ¿Por qué buscan? Andan a sus casas. Andan a sus chacras a cosechar café. ¿Qué hacen? Y así yo me regresé, pero nunca más. Dice día que he salido, no he regresado a mi casa. Y he salido encima de mi ropa. Pero seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y casi 15 días estaba en esa típica. De ahí, mi cuñada, o sea, su hermana y mi esposo, vino de Lima y me llevó para Lima. Y en Lima también estaba buscando. Y yo he ido a CEAS, a Derechos Humanos. Pero nadie, no me ha hecho caso. Ahí terminé mi plata. Y ya comencé a trabajar. Como tenía siete hijos. Y uno de mis hijos, yo estaba gestando. Y yo estaba enferma. Y así, yo estaba trabajando y para mis hijos. Y después ya quería regresar para Rebichari. Pero cuando pregunté a unos vecinos, habían quemado mi casa, habían llevado mi carro. Pero no tenía dónde ir. Y después de en Lima me quedé. Seguía trabajando. Pero yo solamente para comer a mis hijos. Sus familias de mi esposo me ayudaban. Tanto en comida, tanto en ropa. Pero yo tenía vergüenza ya a ellos. Y después a mis hijos. Yo he educado a todos. Y he hecho terminar. Pero ahorita para que entra a universidad no tengo plata. Pero así a uno de ellos se ha ingresado a San Marcos. Y así después los varoncitos todavía no terminan su primaria. Y los dos están en secundaria. Y así no tengo plata. Y por eso quisiera saber dónde está mi esposo. O dónde está su cadáver. Yo quiero que la comisión que busque para poder estar tranquilo. Y ahora sin él mi vida es bien triste. Trabajando yo para ellos. Y a mí lo que trabajo para los siete hijos no me alcanza. Incluso estoy sin nada. Porque en mi casa le quemaron. Y ahorita en su casa de mi suegro estoy como alojado. Solo coloqué trabajo para que estudien mis hijos. Y así yo pido a la comisión que haya justicia. Que haya ingreso libre en universidades. Y seguro social para los hijos. No solo para mis hijos. Sino para los hijos huérfanos que se han quedado por la violencia política. Y después mi esposo ha sido el pasopadre. El único hijo. Y ellos también necesitan ayuda. Solo mi esposo era quien le ayudaba. Y eso es todo. A la comisión le agradezco por haberme escuchado. Gracias. 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 Buenos días, señores comisionados. La verdad. Yo soy... Yo soy Francisco Guaybamiza Quispe. Su esposa David Palomino Morales. Mi esposo ya era teniente gobernador de... Alta, teoría reina. Como esposo, bueno y mujer, trabajador. No me hacía falta nada. Y como padre, también cariños con sus hijos. Como un amigo más. Porque mi esposa era... Fue hermano de su padre y madre. Y él decía a mis hijos, yo voy a sacar delante... Como yo he crecido sin padre, sin madre. Pero yo no quiero que sea como yo, mis hijos, mis hijas... Sacar el profesional para que sea mejor para adelante. Para que no se desvende a mí, tanto a ti. Así. A mi esposo. Como yo he trabajado. Con las personas, vecinos donde que he trabajado. Y bueno. Hogareño, cariñoso, colaborador. Bueno. Cargativo. Trabajador. Él trabajaba de lunes a viernes. Para el patrón. Sábado y domingo. Para nuestra chácara. Hemos hecho chácara. Hemos... Sebrado café, platanado, plantada. Día de producción, producción. Hemos dejado. Cuando llegaron los senderos. Nos teníamos miedo. Con eso. Tanto militar. Tanto sendero. Llegaba. Nos pedía colaboración. Si le damos colaboración al sendero. Militar venía. Porque ustedes colaboran en él. Ustedes están con él. Si llegamos militares. Tenemos que colaborar para ellos. Iguales. Si no nos animasaban. Matarnos. No nos dejaba paz. Con ese temor vivíamos. Pero mi esposa era sano todavía. Como era teniente gobernador. Buscaba. Llegaba para la casa. No. Ya no vivía bien. Nuestra chacra era como en teoría de... Teníamos un luto urbano en el río Chare Alto. Ya nos venimos a agrupar en el río Chare Alto. Y ahí vamos a trabajar día domingo, sábado, no es de nuestra chacra. Así con los vecinos ayudándonos con miedo. Ya no trabajábamos ahí. Viviendo ya no. Ya íbamos no más. Un día llegamos. Un día 27 de abril. Dijeron. Están veniendo quemando casa por el río 28 de julio. De nosotros, nuestro fondo era río Teoreal. Nuestras casas quemarán. Y vamos como haciendo patrulla. Si no hay nada, vamos a cosechar nuestra café. Nos regresaremos. Salimos las 8 de la mañana del río Chare Alto para... Como con patrulla. 28 de abril de 1990. En un sitio río Chilicamayo nos encontramos con ellos militares. Restos estaban en carretera. Restos estaban en platanal. Salieron. Dijeron alto. Ahí nos detenieron. Diciendo que... ¿Dónde están yendo ustedes? Estamos yendo con patrulla. Así con patrulla, ¿no? Ustedes son tirucos. Diciendo. Porque de nosotros éramos ayacuchianos. Pero sanos, trabajadores. Dijeron. Ahí comenzaron a llamar. Ahí entre ellos había... Eran 50 militares. Y entre ahí eran dos con pasamontañas. De ahí salieron. Comenzaron a llamar por lista, por nombre, por nombre. Mario Pérez Caillava. David Palomino Manco. Julián García. Teodoro Ayala. Juan Pariga Ayala. Alejandro Cibayos. Dura Gámez. Con dos hijos. Una señora. Más son nueve personas, señor. En eso, se pararon para una quebrada. Desde antes que de distancia de nosotros, que estábamos hace media cuadra. Una quebrada. Ya no le he visto a mi esposa en ese momento. Yo estaba con mi hijito, que tengo ahorita mi hijo acá, junto con mi hijo, señor. Y yo estaba así. Y yo decía. Entonces, mis niñas quedaron en la plaza donde vivíamos. Cuando estos quedaron con de nosotros. Yo pensaba que nos mataran estos. A de los otros llevaron a nuestro esposo. Mi decisión era morir de ahí. Nos mataron. ¿Quién quedará con mis hijas? ¿Quién lo verá? Ese día. Él nos dice. Ustedes quedan acá hasta las cinco de la tarde. No se muevan. Y si ella se mueve, ya saben ya qué les va a pasar. Le llevaron a ellos. Le maltrataron. Le golpearon. Un momento. Desde la fecha no le vi. Mi esposo. Ya me he visto. El siguiente día. Las ocho de la mañana salimos para base de militares. Un cintio. Se llama Portillo. Ahí estaba. Militar. Estoy en el carro. Y pidió que me haga parar su carro. Para poder bajar a preguntar. Porque no. Yo quería ver a mi esposo. Mi esposo. ¿Dónde está? Señor. He bajado. He saludado. Buenos días. Señor. Le dije. Señor. Por favor. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde lo están teniendo? Yo estoy traiendo su desayuno. Su ropa. De ayer está sin comer mi esposo. ¿Qué es tu esposo? Ya ha regresado para tu casa. Tu esposo. No ha llegado. Me dice. Señor. No ha llegado mi esposo. Le dije. Tu esposo. Seguro se ha ido con te rojo. Eso me ha respondido. No me ha respondido nada. ¿Qué haces acá? Vuelvo de tu chacra. Y le dije. Voy a cochar tu ajude. Para que comen. No sé. O me los tiene. O a mi esposo. O cómo lo tienen. O estará vivo. O muerto. No sé. Quiero saber. Señor. Por favor. Yo pido justicia. La verdad. A ustedes. Yo. Con madre. Mis hijos. Yo. Padre y madre. Con mis tres hijos. Pequeños. Hemos sufrido bastante. Desde luego. Cuando ya nos. Ya no. Ya no hemos visto a mi esposo. Todos de nosotros hemos llorado. Hemos sufrido. Hasta sin comer. Hasta hemos dormido. En ese macarro. Porque ya. Ya no podíamos regresar a ese sitio. Hemos tenido. Medo. Terror. No había valor. Hemos regresado. Pero ya no era igual. Ya nos miraban mal personas, no tenía familia a quien apoyarme. Yo lloraba con quien nos trabajaba como peyón, un señor, ellos nos apoyaban, pero con comida, con los jovencitos, como éramos antes, ya no había señor. Ahora llegamos, regresamos, cansamos buscarnos, fuimos. Yo prácticamente he regresado todavía en Río Charly, mi casa ya no ha habido nada, hasta mi chacra estoy perdido, por eso no estoy por violencia. Yo ahora pido para mis hijos, porque terminaron su secundaria, ya he terminado, no tengo plata para que pueda prepararse en algo. Yo quiero que salga profesional. Yo ya tengo mi edad, yo tengo 40 años, pero ¿cómo? No tengo alcance. Ya solamente yo recuerdo mis hijos, ¿cómo? Yo lavo ropa, señores, ustedes me comprenderán. Así yo sostengo mis hijos, pago de agua, de luz, todo eso. No sé qué hacer, yo pido a la justicia que nos exonera esos pagos. Yo vivo un cero con mis hijos, pero no tengo alcance, absolutamente abandonado, sin mi esposo. Si hubiera estado vivo mi esposo, no estaría así en el momento aquí tampoco. Ustedes no me estarían escuchando lo que estoy hablando, lo que estoy contando. Lo que me han pasado es caso. Por eso yo pido a mi esposo. Yo quiero que investiguen ustedes, ayudan a los consejeros, ¿dónde están? Yo para quedarme, yo hasta hoy me siento, están vivos, o lo están teniendo, o han mandado a otro país, lo estarán teniendo vivos. O sea, no sé, muertos, ¿dónde han dejado ellos los ejércitos? ¿Dónde están vivos? ¿Qué sucede, Señor? Gracias por haber escuchado, señores, como en los negros verdaderos, Señor. He terminado. Señoras, quiero agradecerles su testimonio y al mismo tiempo pedirles disculpas por haber reabierto tanto sufrimiento. Si de algo sirve de consuelo esta palabra, es para decirles que a través de un testimonio como el que ustedes... El 28 de abril del 90, cuando 30 campesinos de la localidad de Río Chari se dirigían hacia sus chacras a realizar labores de vigilancia. Se encontraron con un grupo de militares que se encontraban descansando en el anexo de Chilcamayro. Los militares impidieron continuar su recorrido. Las fuerzas del orden portaban una lista de personas, seleccionando a nueve campesinos, entre ellos a una mujer y dos menores de edad. Los mismos que fueron desaparecidos por los militares. Esto nos ha relatado con Vizca Huayneza y Concepción Ráez Ramírez, pobladoras de Batapi, Río Chari. Aquí las vemos. El caso de estas dos camas es el número tres que se presenta en la mañana. Para este día, por lo menos hasta antes de las tres de la tarde, están previstos siete testimonios. Para investigar, recoger testimonios, organizar audiencias públicas y evaluar datos, la condición de la verdad en todo el Perú se ha dividido en cinco regiones o grupos de investigación. En esta ocasión, los casos que se exponen, los ha investigado o corroborado la región centro que comprende Punín, Pasco y Huancabelica. Gracias. 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 Gracias.